Bueno, se va acercando el día. Estoy un poco asustada, porque la verdad ha superado todo lo que pensábamos. Parece que todos tenemos muchas ganas de juntarnos en esta plaza. Parece que todos tenemos muchas ganas de gritar lo que nos pasa. Tenemos ganas de abrazarnos, de mirarnos a los ojos, de reclamar nuestros derechos. Compañeros, qué lindo, compañeros. Cada reunión que hacemos es mejor. Cada reunión que hacemos hay más novedades. Todos están poniendo muchísima voluntad para el camión, para el sonido. Todos, todos los compañeros están aportando para acompañarnos, para hacer todas las necesidades que un acto de esa magnitud requiere, están casi todas completas. Porque los compañeros, cada uno tomó la marcha como propia. Y eso es lo que me pone más orgullosa. Que cada uno se haya apropiado de la marcha. Me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Que la marcha sea de todos, organizados o no organizados. Que la tomemos como propia, que la amemos, que la cuidemos y que la hagamos crecer. Tenemos que hacerla crecer y mucho. Nos tienen que oír. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz, nuestro grito. No estamos pidiendo un imposible. Es un derecho que nadie nos puede quitar. Es un derecho que tenemos los pueblos. De usar nuestra voz y nuestro tiempo para gritar todo lo que sea necesario hasta que estallen los muros y las paredes. Pero que podamos conseguir una parte, todo lo que queremos. Y que basta de negociar con la Giorgieva y con este y con aquel y con el otro. Mentira, no están negociando. Están haciendo tiempo para que pasen las elecciones y después de las elecciones, leña con el pueblo. Y eso no podemos dejar que nos pase, compañeros. No podemos permitir que nos pase. Tenemos que votar este gobierno porque no hay otro porque no vamos a votar a los macristas porque entonces sí que estaríamos re mal. Y por eso también se abusan. Porque saben qué es lo que tenemos que no es lo mejor, pero no hay otra. Pero nosotros también tenemos derecho a decirles mire, nos vamos a plantar. Nos vamos a votar, pero con este derecho. Y no es un derecho para nosotros. No es un derecho para nosotros. Porque tal vez los que estamos acá comemos todos los días, tenemos para vivir. No digo que nos sobra nada, pero tenemos. Lo que estamos pidiendo es para los otros. Para los que no comen. Para los que están esperando un plato de sopa o una bolsa de comida. Para los que están esperando un plato de sopa o una bolsa de comida. Para los que están esperando un plato de sopa o una bolsa de comida. ¡Suscríbete!